Sí, buenas noches Oliver, a los amigos televidentes. Sin lugar a dudas, hace un mes aproximadamente, cuando se sonaba acá en La Habana, la cumbre, la reunión de la Asociación de Estado del Caribe, que conversamos con la canciller de Venezuela, una de sus aspiraciones decía, 2017 va siendo ya, en el mes de marzo, un año de estabilidad en lo económico, con los precios del petróleo recuperándose en alrededor de los 40, 45, 50 dólares, rebaja unos días, sube otro, la cesta de petróleo venezolana, que son un grupo de productos, y eso le va dando a la economía de Venezuela, le estaba dando un respiro. En estos momentos siguen los precios, por tanto, hay una estabilidad en ese sentido. Sin embargo, un mes después, a realizarse la reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, a tratar de comerse los pueblos, el ALBA-TCP, la semana pasada, que de paso constituyó un respaldo regional fuerte para el presidente Nicolás Maduro y para el pueblo venezolano, pues hemos visto que se ha complicado la situación en Venezuela. Ya no solamente son las pérdidas económicas que causan este tipo de guarimbas, que son, al final, un plan que viene desde el proyecto de la salida, como lo denominó Voluntad Popular, en el año 2014. Recordemos todas aquellas guarimbas que se armaron, sobre todo Voluntad Popular, metido ahí en las calles, con los estudiantes al frente. Ahora se repite lo mismo. De nuevo los estudiantes, poniendo la carne de cañón, la juventud venezolana, la juventud opositora venezolana, que en alguna medida, tú puedes decir que es legítimo, porque siempre la juventud tiene procesos de cambio que pueden ser fácilmente manipulables, pero que al final está en la juventud ese deseo de cambio, de transformación, de revolución, etc. Pero aquí lo importante no es qué ha estado pasando, sino la continuidad de este tipo de manifestación en la calle. Ahora mismo, hoy estamos a 17. Dentro de dos días se conmemora un aniversario más del inicio de las guerras de independencia de Venezuela. 19 de abril va a ser el campo de batalla en que nuevamente va a salir la oposición a la calle y ya convocó hoy Diosdado Cabello a una marcha de la revolución también en Caracas, en la calle. Por tanto, es un escenario que recuerda de nuevo a lo que hace 15 años pasó con el golpe de Estado a Chávez. Dos manifestaciones, los dos polos más fuertes, el chavismo y la derecha opositora, de nuevo en las calles, y la intención de la derecha venezolana de ir a los mismos espacios donde supuestamente van a estar los chavistas. Hay algo que yo creo que de alguna manera ha impactado y ha ido desmontando este discurso de la derecha, porque vemos a cada rato actos de masa, grandes movilizaciones convocadas por el gobierno donde asisten mucha gente. Ahora mismo veíamos este video de Maduro y eso demuestra que hay una capacidad de movilización importante de la revolución bolivariana, a pesar de lo que dicen las encuestadoras, que si no tienen popularidad, que si esto, que si lo otro, es decir, eso es importante. Sí, el respaldo de ambos polos, al ser un país de una política muy polarizada, ambos polos tienen millones de personas, no estamos hablando de que 40 y de 50, no estamos hablando de que uno tiene en respaldo en las urnas casi 8 millones, el chavismo, y el otro tiene poco más de 6, 7 millones al final de votos en las urnas. Estamos hablando de dos grandes polos que cuando usted lo moviliza, no importa que llene una plaza, tres o cuatro, usted está viendo una cantidad de personas. El lío es la forma de la movilización, la movilización chavista, con tranquilidad, de apoyo al gobierno, etc., pero las últimas manifestaciones de la oposición han sido muy violentas. Era lo que pasaba en Los Teques, que es una de las, diríamos que la capital del Estado Miranda, donde Capriles Radonqui es el gobernador, el pasado fin de semana, fue muy violento, fue muy, muy, muy violento, y estábamos hablando de que hay más de 30 personas detenidas, y algunos de estos muchachos que fueron detenidos ahí en Los Teques han confesado que fueron convocados por el Partido de Primera Justicia, que es hoy el partido más votado dentro de la oposición venezolana. Es decir, indiscutiblemente no pueden esconderse, ¿no? O sea, quienes están detrás realmente no logran esconderse. Maduro ha estado presentando pruebas, y pruebas que son irrefutables, las declaraciones de los muchachos, y diciendo, me reuní con tal personero, me reuní con más cual, y esto es, de nuevo volvemos a lo que ellos están apelando, que es a la creación de un Estado de necesidad, para al final convocar una intervención extranjera en Venezuela. Cuando hablabas del tema de los jóvenes, yo recuerdo que también fue una estrategia utilizada durante Chávez, también durante el gobierno de Chávez. Los llamados manitos blancos. Es decir, poner a los jóvenes de las universidades más elitistas, casi siempre los hijos de esos politiqueros de la derecha, para mostrar una cara de sociedad civil, de que los grandes partidos tradicionales no estaban metidos en esto. Y es más o menos lo que está sucediendo ahora también. Y ahora, de nuevo, a mí lo que más me preocupa son las llamadas. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, recordemos el secretario general de Primera Justicia, que asumió la Asamblea Nacional, o sea, la dirección de la Asamblea Nacional de la Presidencia, en enero de este año, al rotar la presidencia dentro de la oposición. Está diciendo, primero calificando a Maduro de torturador, o sea, un poder calificando a otro poder, o sea, el poder legislativo calificando al gobierno, al presidente del país de torturador, primero que nada. Dice que el único diálogo posible hoy son las elecciones generales. Esto es muy sintomático, porque en los últimos días el presidente Maduro ha estado insistiendo una y otra vez al llamado al diálogo con la oposición venezolana. Y vemos que hay una fractura con estas declaraciones que estamos viendo de Julio Borges, que hay una fractura muy visceral de la oposición, unos apelando por el diálogo, pero cada día menos, y otros, como Julio Borges, el partido más votado, que es Primera Justicia, con voluntad popular de aliado, que son, diríamos, que los más avesados en las acciones de calle y en provocar disturbios y muertes y guarimbas en Venezuela, desde el 2013 esto ha venido siendo una tendencia, está llamando a que el 19 de próximo, o sea, el miércoles próximo, todo el mundo a la calle, y que no solo saldrán la unidad, sino que saldrán sus líderes y seguidores, en fin, de nuevo, una vez más, llamando a la violencia. O sea, es una incitación muy peligrosa, sobre todo cuando sabemos que lo que pasó hace 15 años fue que cuando confluyeron dos marchas, comenzaron los muertos. Y ese es el gran peligro que está hoy pasando en Venezuela. Si vamos a ver el contexto regional, ha sido un proceso de escalada. Primero, la situación en la OEA. Derrotada la OEA, triunfó, al menos, la sindéresis, ahí en la Organización de Estado Americano, con Luis Almagro al frente. Bien, eso no bastó, vinieron, sacaron el informe del jefe del Comando Sur, justificando una posible intervención militar en Venezuela. Eso no fue suficiente. Y ahora está la oposición también en Miami, en el Doral, condecorando a Luis Almagro. Sí, de eso te quería hablar. Aquí tengo la noticia. Casi como un mismo pródigo de Venezuela. Aquí tengo la noticia. El 13 de abril pasado, Almagro recibió en la ciudad de Doral, bueno, el lugar Doral, en Miami, la orden Rómulo Betancur, mal puesta, yo creo que esa orden, de la mano de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Fíjense cómo se va replicando una historia ya conocida por nosotros. Lo interesante es quiénes son. Y además, bueno, fue también recibido por el alcalde de esta localidad y se le entregaron las llaves, en fin. Lo interesante es quiénes son estos famosos perseguidos políticos. Lo encabeza un grupo que se llama Gente de Petróleo. ¿Quiénes son? La gente que estaba en el 2002 al frente de PDVSA, que dejaron PDVSA apagada con el paro petrolero. Recordemos, luego del golpe de Estado, siguió el paro petrolero. Y cuando ya no pudieron paralizar más el país, ni la industria petrolera, recogieron todo, incluido el peculado, buena parte del peculado de PDVSA, y se fueron a Miami. Y ya esta especie de distrito se ha convertido en la capital de Venezuela para el famoso exilio, que al final ni son perseguidos políticos, ni nunca fueron enjuiciados en Venezuela, porque buena parte de todas estas personas que estuvieron implicadas en el golpe petrolero, en el golpe de Estado de Chávez, fueron eximidos de la justicia, salvo los que habían interferido en hechos de sangre, etc. Entonces, Almagro va al nido, al lugar donde puede ser mejor recibido en Estados Unidos. Donde reconoció también que la OEA no era imparcial, que era una organización parcializada y volvió una vez más a criticar a Maduro y criticar al gobierno. Es decir, lo que estábamos diciendo aquí precisamente, lo que hemos dicho tantas veces, lo reconoció precisamente en esa ciudad. Mira, algo tan interesante, como que la semana pasada fue Semana Santa en Venezuela, que es prácticamente una semana de azueto, de vacaciones, etc. ¿Sabes cuántos millones de venezolanos se movieron de vacaciones? 12 millones. Un país que está supuestamente sumido en una crisis económica, política y social tan profunda como la han querido pintar, donde 12 millones de personas se vayan de vacaciones, da que pensar. Porque obviamente nadie se va de vacaciones viviendo una crisis en la que no tiene dinero siquiera para ir a festejar. Entonces, este fue el momento que aprovecharon, el medio de descanso de un grupo de venezolanos, y los últimos 10 descansos, jueves y viernes, se fueron a la Guarimba. A la Guarimba, en pequeños lugares, al final, sigue siendo, y en el marco también de la celebración de los primeros cuatro años de Nicolás Maduro en el poder. Cuando revisamos qué han sido estos cuatro años de Maduro en el poder, yo insisto siempre en que lo peor que ha podido pasar es que a Maduro no lo han dejado gobernar. Porque ha sido una cosa tras otra. No ha habido un año en que tú puedes decir ha habido seis meses de paz y tranquilidad en Venezuela. No, porque eso es parte de la estrategia, no permitir o dejar gobernar al presidente del país. Si tú te pasas la vida con un extintor apagando fuego, resolviendo los problemas aquí y allá, te acuyamos. Y en un contexto bastante difícil a nivel internacional. En un contexto, Brasil, Argentina. La caída de los precios del petróleo. Esperaron ver cuál era el desenlace de Ecuador. Favorablemente fue para Alianza País y arriba. Volvieron de nuevo a cargar una arremetida contra el gobierno de Nicolás Maduro. Que reitero, la semana pasada tuvo aquí en La Habana un respaldo muy importante de los países del ALBA-ATCP. Anteriormente había habido un llamado también de algunos de los estados de la acción del Estado del Caribe al tema del diálogo, conversar. Maduro de nuevo ha lanzado. La iglesia católica que el Papa Francisco en persona ha estado llamando, pero por otro lado vemos algunos religiosos, incluido el cardenal Euroso Sabino, en Venezuela, haciendo proverismo político dentro de las iglesias. Ahora es muy complicado. Me parece muy importante lo que tú mencionabas hace poco del papel que ha tomado el comando sur de Estados Unidos en toda esta historia, de la reunión con Almagro, de las posiciones que ha tenido con respecto a Venezuela, porque si bien siempre se habla de la derecha, en Venezuela, de la oposición en Venezuela, no se puede perder ese hilo conductor de contacto con quienes en buena medida trazan esta política, ¿verdad? Mira, si bien hay que tener claro que el presidente Donald Trump en los primeros casi ya 100 días se va a conmemorar este mes de gobierno, ha hecho exactamente lo que había prometido, prácticamente, o sea, enfocarse en Siria, enfocarse, salvo esta cuestión de Corea, de la pronuncia de la coreana que se le ha desajustado un poco a las manos, el comando sur sigue siendo una fuerza militar muy importante, una fuerza militar que está preparada y está dispuesta y que podría intervenir en cualquier país de América Latina en cualquier momento. Y si a eso le sumamos las bases militares que sigue manteniendo Estados Unidos, y que hablamos poco de eso, aún cuando Colombia está en un proceso de paz, las bases militares norteamericanas siguen estando ahí. No se ha dicho que se van a ir de Colombia, o sea, es una amenaza constante. Maduro ha dicho hoy que va a entregar 500 mil fusiles para las milicias venezolanas. Yo creo que es un país en constante cambio, en constante transformación. Hay que dar seguimiento estricto a todo lo que está pasando, porque en Venezuela no hay nada fortuito. En Venezuela, lo que hoy empieza como una guarimba, mañana puede terminar en un golpe de Estado. Pero te propongo ir ahora a una pausa. Nosotros regresamos en unos segundos para seguir conversando sobre este tema. Pero me parece también importante, Jorge, mencionar el tema del respaldo que ha tenido el presidente Maduro, el respaldo regional, no solamente del ALBA que veíamos en el Consejo Político que se celebró aquí en La Habana, sino también de intelectuales de izquierda. ¿Cómo Venezuela sigue siendo un país que aglutina las fuerzas de izquierda, las fuerzas más progresistas en América Latina, que eso es importante también, muchas veces dividida, pero Venezuela ha sido como una causa común? Yo leía hoy un mensaje de Retamar, Fernández Retamar, a nombre de la red intelectual en defensa de la humanidad, y había que ver en la proyección tan importante de la intelectualidad latinoamericana en función del respaldo a Venezuela, porque Venezuela sigue siendo, para la derecha regional, la joya de la corona. O sea, de alguna manera, primero fue la primera cuña que llegó a abrir el camino, luego se sumaron otros, pero la primera cuña fue Chávez en el año 98, que llegó a las urnas mediante elecciones. O sea, el respaldo regional se mantiene, y yo creo que incluso hasta crece, porque vemos en Venezuela a intelectuales, Miguel Bonasso, Frey Beto, todo el mundo llegando a una Caracas, cada día más pintada de rojo, cada día más convulsa, pero yo creo que es la misma Caracas de 1810 cuando se alzaron para buscar la independencia, muchos de esos patriotas y próceres, y hoy el desafío está en mantener la libertad y la independencia alcanzadas. Cuando Bolívar encabezó estas guerras, y yo creo que las misiones sociales, durante los cuatro años, el gobierno de Maduro, lejos de desatender, ha aumentado, veía una cifra, alrededor del 73% del financiamiento, para las bases de misiones sociales, y también, todo el mundo ha olvidado que desde que Maduro llegó al poder, se han terminado 1,5 millones de viviendas en Venezuela, y ya incluso muchas están empezadas desde que Chávez estaba en vida con la gran misión Vivienda Venezuela, pero Maduro le ha echado el codo a eso, le ha echado el resto, para que ese 1,5 millones de viviendas que se han hecho en los últimos años, lo cual es una proeza, si uno lo viene a ver en términos de resultados, para una economía dañada por la baja de los precios del petróleo, es un resultado bien fuerte, y las garantías en muchas zonas de bajos ingresos, de la alimentación, de la salud, etc. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Atacando las misiones nuevamente? Hoy yo veo una de nuestras oficinas, oficinas no, uno de los consultorios de Barrio Adentro, que fue atacado en Los Teques, por suerte los médicos nuestros, el personal nuestro no estaba, que siempre se garantiza la integridad y la defensa de nuestros médicos, etc., pero van a eso, a los CDI, etc., y ahí es donde van a atacar.